¿Qué haces Pepi? ¿Todo bien? ¿Qué haces Andy? Vamos Pepi saludando. ¿Qué onda? ¿Sábado de la noche? ¿Eh? ¿Ya tenemos fiesta? ¿Se escucha bien a pesar de las medidas de prevención? ¿Qué haces Odelina? Lucas. ¡Uh! Lucas Corbalán. Genio. Nipo. Lucas. ¿Cómo es ser bombero voluntario en estos días? Lucas, contanos. Este vivo no es un... Este vivo no es moco de pavo chicos. Se está sumando el gran Juani Fernández. Ahí se está metiendo. ¿Qué haces Sergio? ¡Uy! El profe. ¿Cómo va doctor? Estoy con clima de lo que vamos a hablar. ¿Todo bien Doc? ¿Qué haces? ¿Es tú? Bien, bien, bien. Che, ya me lo puedo sacar. Pero para adelantarle a la gente lo que vamos a estar charlando un poquito hoy. Ahí me acomodo. ¿Qué tal esos mates, Juaní? Y bien, bien. Activar un poco. Igual lo estoy dejando, ¿eh? Lo estoy dejando el mate. Estoy tomando mate una vez por semana. Como mucho. Pero ¿por qué dejarlo? ¿Y por qué tengo el honor de ser quien te acompaña y combates? No, me gusta porque esto va a ser el puntapié de algo interesante. Todo lo que sea estimulante lo estoy volando. Digo, obviamente, en grado de magnitud. El café es lo peor y a partir de ahí hay algunos otros estimulantes que no están buenos. Después sí que lo explicábamos, pero no están buenos. Cuanto menos estimulantes, metas, mejor. Así que, nada, en cantidad y en intensidad del estimulante, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo le quiero comentar a la gente, mientras Juaní hace un sorbo, que Juaní está metiéndose y metiéndome de a poco. En realidad ya está metido en una especie de dieta fuera de lo común. Que es una dieta que hacen los emprendedores exitosos, sobre todo en California, en Silicon Valley, está muy de moda. Una dieta donde uno lo que excluye de sus hábitos diarios es estos estímulos del cerebro, porque no nos olvidemos que el cerebro funciona con químicos y genera estos circuitos neuronales. El placer, por ejemplo, surge de ahí y tiene que ver con químicos. Y uno es la dopamina. Entonces, Juaní lo que está haciendo en este momento nos está mostrando, no hoy, el mejor ejemplo no es tomando mate, pero está sacando la dopamina de su dieta. Y el ejemplo del café, él lo explicó con un tuit, que me encantaría que lo abordes, porque es impecable ese tuit que tiraste. Comparaste café con inflación, con peronia. Brillante. No, me encanta. Quiero decir una cosa ahí. Y ya está, me encantó la charla, se va a quedar acá 20 minutos tranca. Todavía no empezamos economía y pandemia, así que va para rato con dopamina. Es que esto es medio de economía. Esta dieta, que en realidad es una desintoxicación de dopamina, es como una especie de, son los mero monjes del siglo XXI, y que está bien, porque... Y pensá que lo hace la gente que inventó estas redes sociales, ¿no? Hoy justo estaba mirando una entrevista a John Parker, que te la mandé. De Napster. Que es el fundador de Napster y fue fundador de Facebook, y fue uno de los primeros que laburó mucho en el feed y todo lo que es la user experience para juquear a los usuarios con estos shocks de dopamina. Y el mismo tipo te dice... Perdón. Vamos a decirle a la gente, juquear es para enganchar a la gente y que queda atrapada en estos sistemas, ¿no? ¿Cómo hacés para que alguien quede adicto a algo, no? Exacto. Y el mismo tipo que hizo eso, que de hecho Facebook es el gran éxito que tiene justamente por esto, que inventó los likes y todo esto es shocks de dopamina tremendo. El mismo tipo te está diciendo que inventaron este sistema con el objetivo deliberado de dar la mayor cantidad de shocks de dopamina posible. Y que primero, obviamente, Facebook era una plataforma que, digamos, era solo para desktop. Conectaba a gente. No, claro. Pero era solo para computadora de escritorio. Con lo cual, los shocks de dopamina estaban como acotados a ese dominio. El problema es cuando lo echaste a mobile... Exacto. Claro. Ahí estabas 24 horas de dopamina. Me acuerdo en las épocas de la facultad que yo, para tener esos shocks de dopamina y ver quién me puso like, quién no, o iba al centro de cómputos, o una vez por semana, me acuerdo, los viernes, yo me permitía llevar la notebook... Uy, esperá que hice lío. Perdón, Juan, ¿eh? Ahí está. Yo los viernes, me acuerdo, me permitía llevar la notebook para poder seguir viendo en tiempo real los likes. Porque, digamos, hoy estamos totalmente acostumbrados a tener un celular en la mano, pero esto no es habitual y no fue siempre así. Y es increíble, como vos decís en ese video, cómo les cambió el modelo de negocio y cómo nos cambió la vida a nosotros. Esto de estar permanentemente necesitando ver si tuvimos alguna interacción o no, porque nos despierta algún tipo. Uy, alguien me quiere, en definitiva. Yo me acuerdo cuando las últimas, para el posgrado ya, ahora sí estoy hablando en épocas de smartphone, momentos que me tenía que poner a estudiar, cada cinco minutos tenía que parar a ver si había tenido alguna novedad. Tremendo. Bueno, ahí tenías, digamos, estabas con los receptores de dopamina totalmente alterados. Cuando llegas a ese límite de no poder hacer casi nada, estás al horno y eso lo que implica es que después, cuando tengas que hacer una tarea que implica un esfuerzo sostenido y que es difícil, no la haces. Concentración, foco. No la podés hacer. No la podés hacer. En este mundo totalmente hiper, donde vivimos recibiendo estímulo por todos lados, se vuelve una ventaja competitiva para cada uno de nosotros la capacidad de concentración y la capacidad de foco. Y no tenerla es un problema. Mirá, te estás subaprovechando. Y de hecho, la idea inicial que teníamos para esta reunión, que no sé, vale que ponle un nombre a esto, era justamente sobre eso, sobre el costo-oportunidad de no aprovechar tu potencial. Claro, y que ese costo-oportunidad es más grande a medida que tu potencial es más grande. Digo, si vos sos Usain Bolt, que tenías el potencial de ser el corredor más rápido de la tierra, de la historia, y te quedabas en Instagram pelotudeando y no ibas a entrenar, bueno, el costo-oportunidad de cada segundo de Instagram era mucho más alto que el de otro corredor que no tenía chance. Entonces, es proporcionar ese potencial. Entonces, no es joda esto. Entonces, cuidar la salud y cuidar la atención y mantenerte sano a nivel mental y físico es absolutamente clave. Y más todavía cuando tenés potencial y mucho para dar. Porque recordemos de nuevo, si Zuckerberg se hubiera quedado pelotudeando o, no sé, cualquier tipo de esos que admiramos y que se hubieran quedado boludeando con algo, estaríamos al horno. Sí, 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 sí. Ahí Flor dice algo interesante. Dice, hay aplicaciones que te dan como premios por el tiempo que no uses el celular. Pero, en definitiva, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo uno dependiente de esos premios, ¿no? ¿Qué pensabas, Juanito? Estás cambiando un circuito de dopamina por otro. En realidad, lo que tenés que hacer es un recete de dopamina violento y limitar el tiempo de redes sociales y elegir espacios donde... Algunas son inevitables, ¿no? Pero decir, bueno, de tal hora a tal hora no toco el teléfono y no lo toco. Y no es solo el teléfono. Bueno, digo, hay distintos shocks de dopamina posibles. Digo, si te clavás una hamburguesa de McDonald's y después te clavás un cuarto de helado, también estás recibiendo un shock de dopamina artificial que te destruye todo. Después, cuando ves un guiso de lentejas, no lo querés comer. Porque, claro, venís de una comida re estimulante y eso bajó. Sí, 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 sí. Bueno, el tema, como en todo, es encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Entre vivir... Yo creo que quizás el punto de inflexión, compartime, quiero tu opinión en esto, Juani, pero creo que es cuando uno empieza a perder libertad o cuando empieza a generar cierta dependencia o cuando uno tiene estas cosas que no puede hacer por tener este shock en la cabeza, ¿no? Porque si no, uno no podría sentir nunca dopamina, ¿no? No, ¿sabes qué? Ahí está lo tricky, lo tricky y lo interesante de esto. Es que vos podés recibir dopamina de cualquier cosa. El cerebro obtiene dopamina de cualquier cosa. Y, de hecho, cuanto vos más... Esto es contraintuitivo. Cuanto vos más shockeás de dopamina al cerebro, menos respuesta tiene, digamos, tu cerebro a esa dopamina. Es como la pupila. Si vos le das mucha luz a tu ojo, se cierra la pupila. O sea, que no necesariamente dándole mucha luz al ojo recibe más luz. Eso es falso. Bueno, podríamos decir, como en economía, la propensión marginal es decreciente, en definitiva. En la medida que vos vas aumentando más, la curva se va haciendo más chiquita. O sea, vos tenés que... Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con la droga, no? Digamos, un adicto necesita, a lo largo del tiempo, necesita mucho más... Y ahí volvemos a tu tuit, que tarde o temprano quiero que lo expliques o no... Sí, lo vamos a llegar. Perdón, seguí, seguí porque viene muy interesante. No, es que justamente esa es la primer barrera contraintuitiva que hay que desbancar. La premisa falsa de que, tipo, si dejas de comer esa hamburguesa de McDonald's y dejas de estar, no sé, 5 horas en Instagram y demás, tu vida se va a hacer más aburrida. No, lo que pasa ahí, ¿sabes qué es? Tus receptores de dopamina se hacen más sanos, entonces empezás a recibir igual o más estímulos de dopamina de otro lado, que puede ser, no sé, ir a correr, ir a caminar, el sol, empezás a sentir cosas que no sentías cuando eras chico. Levantarte la manada, agradecer, mirar la ventana, sí, es un efecto sustitución, diríamos, en microeconomía. Total. Entonces, ahí la pregunta es, la pregunta ahí que vos tenés que hacerte es, o sea, yo puedo cablear a mi cerebro para obtener dopamina de lo que sea. Ahora, ¿de qué cosas yo quiero recibir dopamina? ¿La quiero de Instagram o la quiero de hacer, no sé, una tesis doctoral? ¿Me entendés? Claro, claro. O sea, vos podés recablar tu cerebro para donde vos querés y, digamos, redirigir todo tu circuito de recompensa en función de objetivos que te hagan sano a vos y que te hagan cumplir tus objetivos, ¿entendés? Tiene que ver con tomar liderazgo de tu vida, pero no solo de tu vida, sino de tu cerebro, ¿no? Quizás estas cosas funcionan medio inconsciente, pero uno, con este tipo de esfuerzos, de este detox de dopamina, uno lo que hace es reeducar, cómo cablean la forma de recompensa y de placer del cerebro. Yo tengo el ejemplo acá con todos estos libros que claramente no los leí todos y los compré para leerlos, pero entre estar en Instagram 10 minutos más o frenar y ponerme a leer, digo, bueno, leo mañana. Y así, leer mañana se hicieron 3 años y con la cuarentena, vamos, vamos a la cuarentena, me voy a poner a leer, creo que agarré 2 libros nomás o 3 y tendré que haber agarrado 10 en lo que van de todos estos días que fueron una oportunidad enorme. ¿Y eso por qué? Y porque justamente tenemos configurado que antes de dormir hay que repasar el feed. Tremendo. O comerse un chocolate después de comer, digo, a mí, bueno, igual yo soy flaco, no me pasa nada, pero quiero decir, ¿por qué tiene que ser así? Uno lo puede configurar, uno puede tomar tienda y eso es lo interesante de esto, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué es lo jodido? Porque no es el chocolate, está todo interconectado. ¿Viste lo que te pasa cuando, suponamente, vas y te clavas 5 capítulos de Netflix de algo, ¿no? Y si vos te fijás, la segunda derivada, o sea, el segundo set de acciones después de eso es, ahora me clavo un cuartito de helado, o vas a la cena y te clavas una comida que tal vez en una situación normal no te la clavas. Entonces, entras como lo que se llama un rabbit hole, o sea, que una acción que seguía era otra que no sabía dónde termina. Entonces, no es que es el chocolate aislado, sino que a partir de ese shock de dopamina empezás en una dinámica donde cada vez necesitas más dopamina y distintos usos. Exacto, lo mezclás, claro. No es joda, o sea, no es el chocolate, no es la serie de Netflix, sino es lo que se llama en economía, ¿viste? El path dependency, de que empezás a hacer las cosas mal y seguís por ese camino que te aísla de otro camino alternativo posible que podrías haber llegado si hubieras hecho las cosas de otra forma. Sí, sí, totalmente. Está todo... Y vamos al tweet de café, al tweet de café. Mientras vos lo buscás, yo le digo a la gente que Juani es economista puro, yo soy un economista medio chamullero porque me dedico al marketing, pero nos apasiona estas cosas de poder llevar a la vida real la economía, ¿no? Economía sin corbata, como alguno dirá. Y miren, Juani, cómo está vestido y yo, o sea, somos... La vez pasada nos vestimos elegantes porque era la gala de los Peroni Awards, pero nos gusta hacer estos encuentros de reflexiones de la vida real y la economía para que se salga un poquito también de esa concepción de que la economía parece casi una religión antigua, ¿no? Como que es algo sacro, algo lejano, que somos gente fría. La economía no deja de ser una ciencia social que está, no en la compra-venta y en la contabilidad nada más, está en todo, el accionar humano en la vida diaria de todas las personas y por eso estamos metiendo estos temas. Vamos a hablar un poco de economía y COVID también, pero, bueno, empezamos hablando de la dopamina porque hay miles de cosas que se pueden relacionar con eso. Ahí lo encontré. Círculo Liberal de Córdoba. Grosso. Buena gente. Sí, buena gente. Yo hablé hace poco. Bien. Ahí encontré el tuit. Sí, sí. A ver, la necesidad, tirate el tuit. Presten atención a este tuit que a mí me parece brillante. Hace un mes, hace más de un mes que no tomo café y no lo necesito. El café es como la emisión monetaria barra curva de Philips. Te da un primer boost, o sea, un impulso inicial, pero luego te tornás dependiente de eso y caes en un steady state, o sea, un escenario donde ya estás ahí, subóptimo, que lo curás con una dolorosa abstinencia. Era que iniciaron el café, ya no. Consejo quit, o sea, abandonar. ¿Esto qué quiere decir? Lo traduzco un poco al criollo, es, el café lo que te pasa es análogo que lo que pasa con la emisión monetaria y la curva de Philips. ¿Qué pasa? Vos, si emitís un montón, tenés un primer impulso inicial donde está todo ok, la economía crece un poco más, están todos mejor. Ahora, cuando todo se acomoda, te freno. Le expliquemos a la gente breve qué es la curva de Philips. La curva de Philips lo que dice es que vos, cuando tenés mucha inflación, vos corregime, Juan y cualquier cosa, vos no tenés desempleo y viceversa. Cuando tenés mucho desempleo es porque no estás teniendo mucha inflación. O sea, la curva de Philips en realidad no es una cuestión teórica, es una cuestión empírica. Observó estadísticamente, por datos, que es difícil encontrar las dos cosas juntas, ¿no? Digamos, desempleo e inflación juntos. Corregime ahora, Juan y que vos es el más economista, el más economista verdadero de este grupo. Es que vos tenés un trade-off entre inflación y desempleo, ¿sí? Claro. En realidad había dos versiones de la curva de Philips. La primera era que vos le das a la emisión y te baja el desempleo. Y después cuando vinieron los economistas que sabían más, dijeron, che, ok, eso es cierto, pero en un primer momento. El tema es que en un momento dos, en un momento dos, está bien, al principio te baja el desempleo y la economía crece, pero cuando todo se acomoda te quedás con una inflación más alta y el desempleo vuelve a donde estaba antes. Exacto. lo que quedás, tenés un doble problema, porque la inflación ahora te quedó más arriba, o sea, emitir te generó un impulso inicial, pero después a un costo de lo que sería una resaca de un alcohólico o de alguien que tomó y que termina estando peor. Exacto. Y salir de eso implica después una abstinencia dolorosa y acá la analogía con el tuit era que con el café pasa exactamente igual. El café, las primeras veces que lo tomás te da un pulso inicial tremendo y dices, uh, estoy re concentrado, porque claro, ¿qué pasa con el café? Te bloquea los receptores que le dicen al cerebro que estás cansado, entonces lo bloquea, entonces el cerebro no se entera que el cuerpo está cansado, entonces claro, estás así tremendo a pesar de que capaz que estás hecho mierda, ¿no? Y encima te da un boost de dopamina tremendo y te sube el cortisol que es la señal que le da al cuerpo de que estás estresado, entonces estás súper alerta, tenés dopamina, o sea, tenés todo en simultáneo y ¿qué pasa? Claro, o sea, cuanto más café le das, el cerebro cada vez lo recibe menos, ¿entendés? Y como bloquea los receptores, el cerebro cada vez hace más receptores para recibir lo que está bloqueando el café, entonces el café, lo que te empieza a hacer es que primero te empieza a hacer mierda al sueño, después te hace mierda tipo el aparato digestivo te hace mierda y encima después el café, como están los beneficios marginales decrecientes, cada vez te hace menos efecto y encima te deja un quilombo de receptores en la cabeza, o sea, tenés estando hecho mierda y encima no te hace efecto, entonces, digamos, en términos dinámicos es subóptimo y es análogo a la curva de Philips. Bueno, pero ahí está el truco, la palabra clave es en términos dinámicos porque justamente esto vos lo tenés que analizar en términos intertemporales, ¿no? como hablábamos la otra vez y vos acá justamente tenés un problema intertemporal, acá mirá, el comentario que me gustó mientras vos explicabas esto lo dice Seba Maldini que creo que es el idiota tuyo y él dice el problema de Argentina es que vemos todo a corto plazo, bueno, es el problema de Argentina como lo llevó Juan y en su tweet es el mismo que tiene un drogadicto, ¿no? El drogadicto lo que busca es el boost, el shock de placer hoy y lo que está perdiendo son años de vida o minutos de vida o lo que sea a largo plazo, ¿no? Está intercambiando placer de mañana por placer de hoy entonces y Argentina con estas políticas digamos con esta política económica también hace eso la emisión monetaria te ayuda un poco digamos cada vez te ayuda menos hoy y cada vez es más malo hoy que encima es eso, ¿no? porque a lo largo del tiempo vos cuando lo mantenés sostenido ya es esto que explicaba Juan y recién, ¿no? ya tomar una taza de café ya no te alcanza y te das cinco tazas de café y bueno, la emisión monetaria que necesitas hoy es cinco veces más alto o lo que sea pero ese es el tema, ¿no? Ese es el tema la intertemporalidad Exacto y no saber ver es la gratificación instantánea es eso y bueno y lo peor es que después una vez que quedás ahí con el café y con la emisión monetaria salir de esa inflación alta es doloroso y parar de tomar café también porque el día que te parás de tomar café esa semana te sentís tipo desganado total pensás que tipo nunca más te podés volver a concentrar etcétera, etcétera sobre todo para la gente que toma mucho café, ¿no? Ahí está la trampa que podés volver a eso o sea, vos cuando estás haciendo el detox es hasta mejor la vida no peor Es mejor, obviamente por eso digo es subóptimo en términos dinámicos porque vos si nunca tomás café y tenés una vida sana no necesitas café el cuerpo así como la economía no necesita admisión para funcionar bien el cuerpo no necesita café para tener buenos niveles de energía y funcionar el tema es que capaz que un día estás cansado y querías ese boost o sea, tomar ese tajo y bueno eso te lleva a bueno, todo un sendero subóptimo donde haces incrementalmente haces mierda a tu cuerpo y lo mismo con la ambición monetaria Sí, sí, sí bueno sobre todo cuando es sostenido en el tiempo porque ese acostumbramiento pasa a sostenir el tiempo quizás una vez no pasa nada de hecho Juan dio el ejemplo de que él se puso como objetivo un mate por semana y lo está haciendo con nosotros lo está compartiendo con nosotros pero distinto es cuando es todos los días todo el tiempo ahí es cuando viene este problema o este este descuaje cerebral más complejo Sí, aparte la intensidad del estimulante no es lo mismo digamos inyectarte heroína a que a tomarte no sé un vaso de cerveza ¿me entendés? Es cuantitativamente distinto Sí, cualitativamente también sí también también sin dudas bueno bien interesante van surgiendo algunas preguntas hay una pregunta capaz más coyuntural todos los extremos son malos dice Julie y tiene razón hay una pregunta más coyuntural que no sé si en el vivo de hoy es para responderla o sí no sé qué opinás Juan y dice ¿me explican cómo funciona la cláusula gatillo? ¿no genera más emisión? es una pregunta más quizás inflacionaria y de contexto pero si querés la podemos responder antes de pasar a la pandemia COVID y infidelidad entre otros temas ¿cláusula gatillo dónde? digo porque puede ser de un bono puede ser de salarios de una paritaria digo hay como n usos de las cláusulas de gatillo claro es un mecanismo sí sí lo que se sabe de la economía argentina es que es todo muy complejo porque es como un círculo donde permanentemente todo interactúa entre sí y todo complica si sube el dólar sube la inflación en realidad sube la inflación sube el dólar suben los sueldos vos querés que no suba la inflación pero como subieron los precios vos tenés que volver a subir los sueldos entonces como subiste los sueldos suben los costos entonces vuelve a subir la inflación como subieron el dólar entonces es como complicado el tema del circuito argentino que se autogeneró innecesariamente que eso yo ayer lo hablaba con una amiga esto de de que bueno no no sé si viene al caso de este video pero ya que está te lo cuento lo voy a hacer lo más breve posible esto de no porque a mí Cristina no me gusta pero Néstor fue bueno en su momento yo le decía pero Néstor fue en realidad lo peor o sea es más fácil odiar a Cristina quizás porque ya es más evidente lo satánica que es pero Néstor la mejor época económica de los últimos 30 años la tiró a la basura y es más generó esta adicción y esta dependencia al gasto público excedido a la inflación digamos fue el que sentó las bases del mal y después cuando vos tenés justamente esta adicción que ya la misma dosis no te alcanza Cristina fue el incremento natural que tuvo la economía argentina de seguir subiendo la inflación de seguir subiendo el gasto público pero el que lo subió y no lo bajó en su momento fue Néstor o sea esa es mi opinión relacionando un poco la charla de hoy con la que tuve ayer no 100% de acuerdo esto 100% o sea de hecho yo creo que a ver yo creo que Cristina fue la en términos de costo oportunidad en función de lo que recibió contra lo que dejó yo creo que es la peor el peor presidente que tuvo Argentina no sé probablemente de la historia si no está en la historia si no está en la historia está en el podio seguro después no sé habrá que ir a Arfino pero a priori te digo que es la peor porque nunca recibió un presidente de una coyuntura tan sana en términos macro y nunca alguien la dejó tan mala habiendo recibido esa coyuntura sana es lo mismo que me lo charlé sí sí lo charlé en una charla con un chico de Perú que es Cristina recibió como el Real Madrid de la coyuntura argentina y te lo dejó al borde del descenso es algo así entonces es un técnico horrible por así decirlo traje enchufo los auriculares sí sí tranqui tranqui mientras le recordamos a la gente Juan es economista yo una cosa medio rara pero charlamos de cosas de la vida cotidiana y lo mezclamos con nuestro raciocinio y nuestra ciencia económica y nada tomamos un mate con ustedes ya es el segundo sábado que hacemos esto así que quizás se vuelva habitual o no no sé habría que ponerle un nombre estamos atentos a sugerencias que nos hagan el que no vamos a cambiar es el Peroni Awards pero eso es una vez al mes pero estas pequeñas charlas son más que bienvenidas nombre que nos quieran aportar ¿Tienes algo más? Sí una cosa para dejarlo claro digo las clausas y la gatillo no generan inflación eso nunca capaz que ya con eso respondo a la pregunta más allá de qué tipo de clausas y la gatillo pero digo la cláusula de gatillo en todo caso es un mecanismo de indexación que defiende a determinados grupos por ejemplo si un gremio negocia con una cláusula de gatillo en todo caso al sumo cubre o es un hedge lo que se llama es como una especie de put o sea un seguro de no quedar en offside con respecto a la inflación pero eso de ninguna manera genera inflación en todo caso expone termina siendo un síntoma de la inflación pero expone a una condición subyacente que es la política monetaria del banco central es como ahora que se está hablando de que va a salir el billete de 5.000 pesos el billete de 5.000 pesos no generaría inflación es el síntoma o es la es la este cómo decirlo la yo qué sé cuando te sale la cicatriz cuando ya te hiciste el corte lo que genera inflación no hay vuelta que darle es la emisión monetaria punto que a ver si vos querés ir más a fondo está bueno siempre preguntarse un por qué y después otro por qué el por qué de la emisión monetaria es porque vos no tenés cómo bancar el gasto del estado no digamos si vos querés frenar la emisión monetaria tenés que frenar el gasto estatal y eso es lo que yo decía hace unos minutos y con Juan y debatíamos hubo un buen momento en la Argentina donde vos podías frenar el gasto y no lo hiciste bueno ahora cada día es más difícil o cada día es más doloroso ni siquiera frenar el gasto estuvo o sea no tenía que crecer en una época la última la última época de Néstor la inflación recién estaba pasando el 20% y el gasto estaba subiendo 40-45 interanual innecesariamente ¿me entendés? ni siquiera es que había que bajar el gasto había que no apretar el pie en el acelerador de manera tan violenta innecesariamente ¿me entendés? eso es lo que uno le critica al populismo ese acelerador extremo improductivo y totalmente digamos no sé si decirlo cancerígeno pero podemos decir adictivo porque ese es el tema que hoy cuando la realidad te lleva a el ajuste se hace esto también es otra cosa que hablamos en el video anterior el ajuste tarde o temprano se termina haciendo lo que pasa o lo haces vos o te lo hace la vida real o te lo hace el mercado o te lo hace lo que sea pero tarde o temprano el ajuste lo haces y capaz que no lo haces por suba de precios lo haces por escasez como está pasando ahora con por ejemplo bueno el papel higiénico ya no pero los cigarrillos o ese tipo de cosas entonces hay que tener mucho cuidado porque no es esto que ajuste sí ajuste no vivimos ajustando permanentemente ahora nos estamos ajustando a estar en nuestras casas a no ver a nuestros seres queridos digamos el ajuste permanentemente está en la vida real ahora de hecho es tú sí es tú justamente hablando de eso digo en 2001 evitando el ajuste llevamos la pobreza de 25 de 25 a casi 55% o sea llevó 30 puntos evitando evitando el ajuste durante la presidencia de Macri también evitando el ajuste porque se hizo un poquito con algunas cosas pero en realidad no se hizo el ajuste evitando el ajuste el salario real de la gente cayó 25 puntos ¿me entendés? del sector privado entonces evitando el ajuste generás un ajuste tremendo y cuanto más dilatás eso peor es es la vida misma lo mismo lo que la gente no entiende es que los mismos principios que aplican a las personas individuales a las personas físicas digamos de la manera en la que se manejan con su vida los mismos principios aplican a nivel agregado o sea no hay ningún motivo para pensar que esto no es así uno no puede ir contra las leyes de la física lo mismo por ejemplo un país al otro plazo el espacio que se está medio cortando ok porque venís con un concepto que es medio interesante es el wifi comunista explica la vuelta al espacio porque es súper interesante lo que estás diciendo que no se puede ir en contra de las leyes fundamentales o sea por ejemplo la Argentina tiene un cierto nivel de productividad o sea la Argentina como un todo produce determinada cantidad de bienes y servicios con la gente que hay y con los fierros que hay ok digo Argentina no puede generar mucha más riqueza que eso en el corto plazo y por ende el nivel de vida promedio de las personas no puede disociarse demasiado de eso entonces por más que el Estado gaste emita o lo que sea en última instancia lo que prima es la productividad y los hechos los datos empíricos no solamente en Argentina sino en el mundo te ganas un panel de datos de los últimos 80 años y lo que ves es que el nivel de vida tiende hacia la productividad y sabes que lo malo de todo esto es tú es que ahí te fris ah no pensé que te había frisado Argentina no yo te sigo te sigo viendo mal pero te veo ok Argentina está con un nivel de productividad similar al que tenía a fines de los 90 o sea no sé si se entendió o sea digo el nivel de vida de la gente tiende hacia la productividad y la productividad argentina está en niveles de fines de los 90 o sea que en realidad el nivel de equilibrio de el nivel de vida de equilibrio de la gente va a tender hacia fines de los 90 y fijate lo que está pasando en la economía nos estamos implosionando y cuando esto se acomode vamos a terminar en un nivel similar a fines de los 90 con todo lo que eso implica ¿no? es muy triste esto sí es tremendo lo que estás diciendo quizás habría que explicar qué es que tiende a la productividad ¿no? pero por lo menos yo me llevo una reflexión de lo que acabas de decir ahora antes de que expliques lo de la productividad pero es yo trato en todos los vivos que hago decir lo mismo Argentina tiene que volver urgente al realismo y el realismo tiene que ver con esto aprender a tomar los datos y entender la realidad ¿no? y no pretender vivir en una realidad de sueños y de discursos y de relatos que yo creo que ese es el más grande problema que tenemos como sociedad porque es más fácil es cierto comprar un relato de pobreza cero en el caso de Macri o de que estamos mejor que Alemania en el caso del kinerismo son relatos lindos y utópicos pero como decís si la FPP te va hasta acá la frontera de posibilidad de producción te va hasta acá vos no podés ir más lejos trabajemos para que sea más lejos pero tampoco es en el corto plazo entonces entre entre el corto plazismo que tenemos los argentinos la falta de racionalidad que tenemos y de y de búsqueda de la información te lleva a un a una especie de pensamiento onírico donde vivimos en un sueño y no caemos en la realidad entonces somos capaces de decir ajuste y no ajuste hay siempre y eso hay que entenderlo lo que pasa es que como decía Juan y como explicaba en el video de los Peroni Awards o te lo hace el mercado y terminás peor o lo haces vos de forma racional y planificada pero ¿qué pasa? que hay en la economía también vive siendo afectada por la política a los políticos no les gusta decir estas cosas no les gusta ser realistas pierden poder político si dicen bueno este año vamos a tener que arremangarnos los pantalones entonces se pospone y lo termina haciendo el mercado y es gravísimo igual una cosa que hay que dejar claro o sea nosotros estamos promoviendo una especie de ajuste pero porque el estado está desbordado no es que por default yo quiero que se ajuste si la situación ya está sana no hay que tocar nada no es que es un perma ajuste no, no, no es hasta dejarlo en una situación normal que funcione que permita que la economía florezca no es que es un perma ajuste entonces porque la gente dice no o sea de hecho en una situación normal no pediríamos ajuste estamos pidiendo ajuste porque si son las cosas muy mal y hay hay un árbol que está creciendo muy torcido y hay que descarlo exacto parece increíble que vos le tengas que explicar a la gente que si gastas digamos te entran 100 y gastas por 150 algún día explota la cosa y parece increíble que la gente en la vida real más o menos lo entiende y en la vida política no ahora también vos te das cuenta que quienes votan este tipo de cosas cuando vos vas a su vida real te das cuenta yo digamos estoy tomando mi muestra chiquitita pero me doy cuenta que quienes son peores ahorrando más endeudados son los que más les gusta este populismo de cosas que se van por fuera de las posibilidades o de producción o de ingresos es tremendo es cultural es que es que sí o sea hay gente que claramente no analiza a detalle lo que pasa no entiende bien cómo funciona ni las consecuencias de la política económica del gobierno la que viene teniendo los últimos 15 20 años o más de hecho entonces piensa que las leyes y la física no existen las restricciones presupuestarias no existen que es un juego suma cero o sea parten de un set de una especie de array de premisas falsas y a partir de ahí empiezan a ramificar exacto y entonces llegan a conclusiones que son falsas porque parten de premisas falsas entonces bueno pasan estas cosas y bueno no es mucho para hacer es un tema es un tema de educación no sé si no sé si ya querés ir a yo ya quería ir a la infidelidad a todo el quilombo ese ¿cuánto tiempo vamos? ahí ya vamos media hora ya podemos ir igual antes antes te quiero ya que vamos a pasar un tema como la infidelidad o el amor en tiempo de cuarentena y cómo lo mezclamos con la economía tenemos un seguidor tuyo que pregunta si estás en calzoncillos es una pregunta no no tengo estoy con pantalones dice seguro estás con calzoncillos Juan y ahí abajo y puede ser uno en home office mete de llorcito y saco arriba ¿no? es como las ventajas de la cámara y el ángulo eso lo dejamos para los Peroni Awards sí totalmente poder vestirnos bizarro es para los Peroni Awards bueno a ver para pasar y Flor se ríe para pasar a Diana también vamos a pasar un poquito al tema cuando empecé el vivo estaba con barbillo justamente porque queríamos hablar un poquito de esto ¿no? de la vida real y cómo la economía también puede explicar algunas cosas del comportamiento humano por ejemplo el de la cuarentena ¿no? una de las cosas que me preguntaba y que te la voy a preguntar ahora en vivo Juan y es ¿qué onda la infidelidad en tiempos de pandemia? ¿no? ¿será incentivada? ¿será desincentivada? porque también el economista busca permanentemente esto ¿no? de ver si hay sistemas de incentivos generalmente el precio es la variable que mejor te demuestra los sistemas de incentivos en una economía ¿no? el precio como dice Javi Millet es una señal que se da al mercado pero con este tipo de cosas también pasa lo mismo lo que pasa es que son cosas que no sé si tienen un precio valorizado monetario ¿no? pero pero en definitiva todas las cosas que pasan generan un incentivo o positivo o negativo en nosotros generan externalidades y bueno la pandemia está haciendo un montón de cambios sociales que los queremos discutir acá con Juan hay un montón de cosas para hablar ahí abriste tipo la caja de Pandora te digo lo primero es que las señales de precios estas sí o sea es un concepto muy interesante que trajo Javier que básicamente es súper importante para entender todo es una digamos detalle ahí pie de página leanlo hay que leerlo a mí lo que me parece es que sí o sea depende de cada situación particular y de cómo le esté afectando la cuarentena por ejemplo y depende del tipo de relación que tengas ¿no? con tu pareja o lo que sea si vos tenés una relación con tu pareja que no la viste en toda la cuarentena y vos estás en una situación de aburrimiento de donde justamente estás con las redes sociales todo el día ahí viendo qué onda probablemente esa necesidad así de dopamina violenta te lleva a tomar capaz que decisiones erráticas o a replantearte tu relación en sí porque estás en una situación totalmente distinta así que por ese lado la gente esas parejas que están ahí medio in the making pueden ahí sucumbir un poco en tiempos de cuarentena no digo no es todo lo de in the making y sí porque son parejas de ahí que están en gris relacionémoslo con el concepto anterior ¿no? digo en términos de propensión marginal llamémosle a la adicción a la dopamina las parejas in the making cada encuentro es un shock terrible que digamos es diferente a cuando hay un acostumbramiento que ya más o menos que te da lo mismo verlo o no en una pareja después de 5 años no digo que tenga que ser así ese efecto se llama está estudiadísimo se llama Coolidge Effect en términos de sexo esa propensión marginal decreciente esa utilidad marginal decreciente en el sexo se llama Coolidge Effect y está demostrado que no aplica cuando cambias de pareja o sea si vos se te está cortando y es lo mejor del vivo esto estamos 27 seguidores de Prime Time esperá porque quiero que te vuelva un poquito mejor la conexión porque se te ve en cuadradito ok ok vos como quiero que vuelvas a explicar eso yo te veo bien dale te lo tiro porque sé que te gustan estos datos ese efecto se llama Coolidge Effect que es que cuantas más relaciones sexuales digamos secuenciales tenés con tu pareja menos utilidad te dan y se mide por la cantidad de tiempo que tardás en llegar al orgasmo que es proporcional a la especie de utilidad expectativa o recompensa física que te da esa relación sexual o sea se supone que si te gusta muchísimo el orgasmo llega mucho más rápido exacto digo ceteris parios uno obviamente lo puede si quiere pero bueno ese efecto y lo interesante de esto sabes que es es que si vos tenés suponete tres o cuatro orgasmos con tu pareja que digamos el tercero tarda más en llegar que el primero y te dan menos utilidad ese efecto es como que se resetea si vos en ese momento cambias de pareja claro bueno ahí está el punto bueno ese efecto está estudiado se llama cool it effect lo pueden ahí googlear interesantísimo che ahí se va maldini y tira otro aporte que me pareció interesante lo dejé ahí quieto para tirártelo dice dicen algunos abogados que aumentaron 30% los divorcios ese también no es un dato menor digo es bueno es esto ahora no solo por claro ahí dice Flor que está tomando nota de todo lo que estamos diciendo es interesante yo mientras voy a buscar un libro Juan y rellena el espacio que difícil la parte de libros económicos así de más conductuales y el que voy a buscar ahora es este se ve a ver a ver que dice oh sí ese es el que te decía de Lansworth no sé de qué va pero ok a mí Lucas Lucas Liach me dijo no lo leí pero ya me gusta ok una vez me junté a almorzar con Lucas y me dijo no sé qué pero estoy de acuerdo ok por el título no sé la verdad que no quiero admitir un juicio a priorista no estoy tan seguro pero bueno el Kulich es tremendo y obviamente las parejas que no están acostumbradas y que tenían una dinámica parejas que estaban apoyadas sobre una dinámica mucho más espaciada obviamente cuando están todo el tiempo juntos se encuentran con cosas que no conocían y además operas este Kulich effect a la N porque digo capaz que eso lleva a tener mucho más sexo una utilidad marginal decreciente y en el extremo ya te genera una situación de indiferencia y sobre una situación de indiferencia cuando encima se suma una pareja que te molesta y se te mete en tu espacio porque aparte no todo el mundo vive en un lugar donde digamos tiene mucho espacio para sí cuando metes todo es una licuadora y bueno es mucho más probable que esas parejas sucumban ¿no? Totalmente totalmente tiro un dato en el medio interesante también no tiene que ver exactamente con esto pero dice Lucas que Lucas es bombero en zona sur bombero voluntario dice si te sirve el dato bomberil bajaron los incendios y los accidentes de tránsito un 80% durante la cuarentena bueno también tiene que ver con toda esta situación y este contexto sí bueno saludo ahí para para Luquitas para Luquitas sí yo para tenía ganas de decir algo más y me olvidé ah bueno también el tema no sé si también lo tenés algún autor o algún estudio para este término pero también el tema de lo prohibido ¿no? digo el tema de lo prohibido siempre es un gran factor e incentivador en el ser humano lamentablemente podríamos llegar a decir quizás pero encima ahora que se suma la cuarentena sumás más prohibición y más sin duda que esto como decías la utilidad marginal decreciente lo prohibido seguro que hace la inversa lo debe aumentar innecesariamente pero digo psicológicamente que te digan prohibido vos decís bueno pero si lo hago esto tiene un valor triple es que generalmente lo prohibido es algo que no haces regularmente y dado que no lo haces regularmente y que es altamente estimulante es un shock de dopamina tremendo entonces es lo mismo opera el mismo mecanismo si 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 la adrenalina bueno hemos explicado racionalmente por qué lo prohibido nos atrae más ahí Juani lo explicó interesantísimo es que si lo prohibido se torna recurrente por más de que sea deja de caro en realidad no es la prohibición o sea la prohibición sí pero no es la prohibición en realidad en última instancia lo atractivo de eso es que no es un fenómeno recurrente y al no ser recurrente o sea por más de que sea prohibido si vos te podés salir con la tuya y lo podés hacer de manera recurrente opera el mismo este Coolidge effect y la utilidad marginal y creciente entonces por más de que sea prohibido igual va a perder atractivo o sea no es en última instancia la prohibición sino que es la recurrencia con la que puede y la que ocurre ese fenómeno totalmente totalmente no sé si tiene que ver con esto pero bueno a veces lo que pasa es que justamente los hombres casados que están con otras mujeres más de menor edad cuando esa relación de amante se perdura en el tiempo igual vuelven a elegir a la pareja estable que ya quizás ha perdido atractivo la nueva no sé si tendrá que ver con esto pero sí exacto sí total es una salida fácil a este efecto o sea tu cerebro busca estímulo y está ya en una situación capaz de casi indiferencia de sexo con la pareja que hace muchos años que tiene y bueno la salida fácil el shock de dopamina rápido y súper violento es ese ir a buscar a otra pareja nueva evadiendo este culich pero una vez que empieza a operar este mismo efecto en la segunda pareja bueno sucumbe por lo mismo y de hecho lo que pasa es que probablemente una pareja a la que vos elegiste de manera mucho más exhaustiva como que te llena no solamente el shock de dopamina sino que decidiste de una manera más de una manera holística sí lo que probablemente que te pasa es que no solamente te da dopamina sino que te da muchas otras cosas entonces cuando haces la estática comparada de tu amante contra tu otra pareja sacando ese efecto ese culich probablemente tu pareja prima por sobre la otra porque la elegiste no solamente por la dopamina sino por lo otro eso es lo que pasa sí más todos claro podríamos resumir que las relaciones de infidelidad son un reemplazo y un shock de dopamina tremendo pero simplemente es una inyección de dopamina no es más que eso ahí pregunta David es una pregunta muy interesante ¿cómo hacer para no sucumbir ante este efecto? hay una cosa y que vale la pena remarcarlo es el culich effect no solamente pasa por el shock este de dopamina que es decreciente ¿no? con la misma pareja sino que cuanto más contaminado está tu cerebro de otras cosas también más necesitas estímulos de dopamina o sea si vos sos un drogadicto de hecho fíjate lo que pasa cuando vos tenés un problema muy grave en alguna índole dopaminística por así decirlo cada vez necesitas más estímulos no pero cada vez necesitas más estímulos de otra índole o sea probablemente la relación sexual normal no te alcanza entonces por eso es lo que pasa que el drogadicto necesita relaciones sexuales violentas con mucha gente y termina siendo errática en la forma en la que se alimenta la que tiene relaciones sexuales o sea una forma de evadir este efecto es primero limpiar de dopamina el cerebro en todos los ámbitos de la vida una vez que haces eso te opera menos esto entonces ¿por qué te pasa esto? porque vos necesitas menos dopamina para llegar al mismo nivel de satisfacción entonces una forma es esa aire puro ya te pone contento claro y aparte no necesitas hacer una orgía para tener un nivel de un nivel de satisfacción sexual bueno ¿me entendés? llegás a lo mismo con una relación más sana en cambio en cambio si vos sos una persona que se droga con heroína y que toma café y que come cualquier cosa y que toma alcohol pero antes necesitas un trío todos los días y la relación sexual normal no te alcance ¿entendés? totalmente ahí Rami dice yo voto por la relación abierta ¿qué será de las relaciones abiertas en época de cuarentena? puf bueno son de facto me parece que son así no sé si complejo pero interesante también cómo vamos interactuando con los que nos van viendo gracias a todos los que están participando hay una persona que no voy a decir el nombre para no quemarla pero dice yo no estoy casado mi novia está casada yo cuando lo di cuando lo di me empecé a reír interesante no vamos a dar el nombre pero gracias a todos los que están participando con barbijos y chau dice uno una cosa yo me estoy estiqueando sin batería estiqueando sin batería creo que tengo 10% o algo así así que ok bueno capaz que se termine antes si se termine antes bueno voy a perder la mitad de los seguidores que eso es mi costo pero si no yo sigo hablando no yo no te preocupes ok no igual siempre siempre es un placer hacer estos videos así que bueno que la gente participe y les guste pasamos a a lo otro si te parece o seguimos por esta temática a mí no al otro al otro lo que yo tenía para charlar con vos es esto de el COVID al COVID bueno exacto esto de la irracionalidad que tenemos quizás al momento de tomar decisiones o al momento de exigirle a los que toman decisiones yo a veces escuchaba hablar esto de no acá las decisiones las tiene que tomar un sanitarista no un economista los economistas afuera con esta premisa de que los economistas de lo que sabemos es de hacer que que las empresas ganen plata como si fuera lo único que sabemos hacer cuando en realidad no tiene nada que ver de hecho en realidad creo que es una consecuencia que sepamos cómo hacer que las economías ganen plata lo que en realidad sabemos es encontrar eficiencia el punto de eficiencia yo me acuerdo que una vez un profesor en clase es un ejemplo re tonto que te voy a dar pero preguntó bueno ¿dónde está el punto? no me acuerdo qué fue lo que pregunté pero mostró un gráfico de algo que todavía estábamos empezando a aprender y un alumno dijo para mí es ahí y le dijo y el profesor le dice ¿por qué te parece que es ahí? bueno porque hace cuatro años que veo que los gráficos donde se chocan es donde está el punto óptimo ¿no? y bueno lo que sabemos los economistas es básicamente encontrar el punto de eficiencia sabemos o nos dedicamos a maximizar los beneficios la utilidad o sabemos minimizar los costos ¿no? y eso es lo que es eficiente y quizá para una situación así en realidad hace más falta de lo que creemos un economista que sepa buscar el punto de eficiencia porque vos acá tenés una situación con dos grandes problemas ¿no? digamos o te dedicás solo a la economía que nadie está diciendo eso pero digamos vida normal como si no pasara nada y los contagios se te van al extremo o encerrás a todos y vas a un mundo cavernícola donde nadie puede salir y la economía se te va al cero entonces ahora lo que se está buscando bueno ¿dónde está el punto óptimo? ¿no? a mí el ejemplo y con esto te dejo a vos Juana que compartas un poco y después incluso pasamos a lo de tipo 1 tipo 2 de error pero a mí el error que siempre me gustó en esto que yo lo vi en Economía y Derecho en la facultad es ¿vos querés inseguridad cero? bueno podés pero ¿cuál es el costo de inseguridad cero? ¿y vale la pena? o por ejemplo viajar en colectivo que yo viajaba en hora pico por ir a la facultad viajaba siempre mal y decía no hay que poner más colectivos y después me ponía a pensar y decía hay que poner más colectivos porque ponen que aumentamos la frecuencia después a las 3 de la tarde los tenés totalmente vacíos y ese costo vos lo tenés que pagar entonces a la sociedad creo que lo que le está costando a veces es entender que el punto óptimo es el punto realista pero la realidad duele nos gusta vivir en esas fantasías cero contagiados y que la economía no se caiga yo lo escuchaba decir al presidente y parecía eso se reía encima bueno no va a haber cero contagios y encima la economía no se va a caer porque a Suiza no se le cayó sí, total lo que me parece que comparto 100% es que a la gente y en general el peronismo todos los que cualquier persona que tenga un sesgo populista en general tiende a a intentar como viste vendear o digo como doblar las restricciones y estos trade-offs que vos mencionás de que cuando sacás algo de una cosa tenés que poner un poco de la otra porque siempre cuando vos querés más de una cosa tenés que resignar algo de otra exacto entonces y en general los populistas tienden a ignorar ese tipo de cosas con voluntarismo con inocencia con ignorancia y después bueno terminan pasando las cosas que terminan pasando que en general las políticas que impulsan terminan saliendo mal en general entonces en Argentina claramente está pasando eso hay un trade-off tremendo tremendo en el sentido y el punto óptimo es como vos bien decís o sea vos realmente la economía argentina no tiene si vos estuvieras un país desarrollado con mucho margen vos decís bueno yo me puedo dar el lujo que la economía caiga 5 o 10 puntos total la gente es rica y los pobres son pocos y en todo caso los podemos salvar porque hay recursos Argentina está en coma pre-covid y ahora con esto total estaba en coma pre-covid y ahora con esto podemos ir hacia tipo el peor momento de la historia desde que se fundó el país en términos en términos de pobreza indicadores sociales heavy y Argentina no tiene margen para que caiga me parece que el oficialismo no tiene noción no tiene noción de esto no tiene noción de cómo es realmente la relación de este trade-off y se está queriendo minimizar de manera de manera totalmente irrealista y estúpida la cantidad de infectados con un costo enorme que no se justifica de ninguna manera y por ende vamos a tener una crisis homérica y lo vamos a pagar con creces en segundo semestre de este año y sobre todo en 2021 así que estoy totalmente de acuerdo bueno y en términos estadísticos yo quería explicar un concepto igual Juan y lo puede ampliar corregir o hasta llevarlo lo que más me gusta es que lo lleve a la vida cotidiana pero en estadística uno trata de digamos estimar digamos que digamos uno quiere acertar en la predicción que uno tiene pero a veces uno tiene un grado de error ¿no? y en estadística eso se llama digamos vos clasificás digamos los tipos de errores que vos podés tener y encima vos le das valor y le das más importancia a un tipo de error que a otro ¿qué quiero decir? por ejemplo el ejemplo también clásico que se da en este tipo de cosas es cuando vos haces un juicio un juicio a un por ejemplo a un asesino ¿sí? vos digamos supongamos que el asesino verdaderamente es asesino si vos lo llevas preso estás haciendo lo correcto ¿no? ahora ¿qué pasa si esa persona no es asesino? porque justamente el trabajo de un juez es determinar la culpabilidad con un grado de probabilidad porque en definitiva no tiene la verdad exacta no vio el video de lo que pasó en ese momento vamos a suponer que es así entonces tiene un margen de error entonces lo que tiene que determinar de antemano que para mí eso es lo que no hace Argentina no determina las cosas de antemano va siempre al ponchazo no tiene institucionalidad pero tiene que determinar de antemano antes de empezar a resolver el caso ¿cuál es el error más grave? si a alguien que cometió el error alguien que mató por ejemplo lo dejó libre o a alguien que no mató lo metó preso ¿no? esos son porque son los dos escenarios ¿no? que pueden pasar si yo juzgo a alguien meto preso le privo de la libertad a alguien que no mató es más grave que dejar libre a alguien que sí mató bueno Argentina no entiende esto de error tipo 1 y tipo 2 a mi entender y encima no definió cuál es el más grave o sí pero aparentemente es la salud pero no ve cuál es el otro problema que es este problema económico ¿no? total total están queriendo ir muy lejos con la hipótesis nula la hipótesis inicial que es que hay que frenar el COVID a cualquier costo exacto a cualquier costo y lo que no están viendo es que bueno el otro problema es mucho más grande de lo que en realidad o sea lo están subestimando y vamos a tener este problema o sea estoy de acuerdo yo no sé si no sé si con el error la noción de error de tipo 1 y tipo 2 que tiene que ver con intervalos de confianza y la hipótesis nula no sé si no sé si es el mejor el mejor framework para explicar el problema pero tiene alguna tiene alguna hay como algún paralelismo que se pueda hacer o por lo menos esa noción estadística tiene alguna utilidad para el tema pero sí estoy de acuerdo en que me parece están subestimando lo que está quedando afuera de su de su hipótesis inicial base que es que hay que minimizar a cualquier costo la cantidad de infectados de COVID y me parece que claramente estamos muy lejos del óptimo y esto todavía me parece que no toman noción de esto y lo vamos a ver en los próximos meses así que estoy 100% de acuerdo gracias Juani como para ir cerrando y medio que te lo dejo a vos el cierre pero te hago una pregunta ¿por qué quizás no tomamos conciencia volvemos al tema al problema de la intertemporalidad creo que la gran mayoría de los problemas económicos tienen que ver con eso esto de la distancia entre lo que va a pasar mañana y como no lo veo en el hoy no lo siento hay mucho ¿no? de que como no no vemos que el país explotó todavía como la inflación no saltó a 7 que capaz que sí pasó digamos con Macri me acuerdo que en agosto octubre cuando el dólar voló al toque la inflación subió entonces uno vio quizás una correlación o mismo el hecho de que haya volado el dólar también te dice uy la economía está mal dice que la gente como el único indicador pero digamos acá también la situación es grave porque todo esto que todos los economistas están predigiendo o prediciendo la gente y el gobierno no le toman digamos cause porque no lo ven al día de hoy pero es que están hablando de cosas que van a pasar mañana pero no mañana mañana en 12 horas digo sí la destrucción de fundamentos es tremenda y lastimosamente o sea tristemente mucha gente toma conciencia de esa destrucción de fundamentos una vez que ya es muy tarde y tiene los síntomas en la cara que después es una mega devaluación de hecho ya ocurrió la devaluación el tema es que como ocurrió ocurrió en un mercado que no es tan no es tan cercano para mucha gente exacto y además ocurrió en una situación donde la gente no sale de la casa y no puede ir a las cuevas etcétera entonces todavía no todavía no no se ve con fuerza pero todo esto va a ser tremendo interrumpo un segundo Juan y mismo la primer gran devaluación que fue enorme el gobierno la ocultó con el eufemismo de la solidaridad tremendo como siempre le buscan la vuelta ¿no? a ese tipo es tremendo como relato mata realidad para muchas personas eso es lo triste de Argentina y bueno esto es siempre lo mismo o sea el argentino promedio juzga más las formas que el fondo y es el mismo motivo por el cual decían que Macri era neoliberal cuando en realidad es neorradical y tenía la UCR adentro de su partido juzgan la forma o lo que alguien dijo lo que alguien dijo alguien que capaz que respetan y con el cual adhieren y por transitividad yo creo que también es una guerra de relatos o sea acá hay un en otro vivo podemos hablar más profundo de storytelling pero vos cuando generas un relato así como pones un superhéroe que para el fanático es Cristina o Néstor o quien sea vos necesariamente el superhéroe no es héroe sino tiene un enemigo y el enemigo siempre es los yanquis el neoliberalismo entonces vos acá lo llenaste a Macri de todo el mal que digamos el enemigo de tu héroe entonces Macri por añadidura por 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 suma básica tiene que ser neoliberal ¿no? y lo llenaron de eso es orwelliano es orwelliano una estrategia orwelliana gebeliana digamos Gebel se hacía eso gebeliana ni hablar la propaganda de construir un enemigo que puede existir o no o sea incluso si no existe se crea se inventa o se exacerba hasta tal punto a partir del cual empieza a ser un enemigo o sea si no tiene si no reúne todas las características del enemigo bueno se exacerban algunas características para que claro para que llegue a ser un enemigo y la gente juzga eso y no juzga el fondo de las cosas como son las cosas de facto como son los números los datos reales y por ende con una estrategia dialéctica inteligente de inteligencia dialéctica terminan como distorsionando la percepción de la gente y por lo tanto las ideas y el apoyo de la gente de hecho hace un tiempo digamos creo que está Verbisky creo que está en la rosada me parece justamente pensando debe estar ahí con Alberto siempre pensando cuál es la mejor estrategia dialéctica para comunicar las cosas y por ende deformar la percepción del electorado con respecto a todo lo que van anunciando y todos los datos con lo cual es medio análogo yo de hecho lo había puesto en vez de darle al ministerio la verdad la fabricación de propaganda y de inteligencia de cómo se comunican las cosas es orwelliano básicamente es orwelliano es orwelliano Juan y quedan 30 segundos cerrá el vivo y nos vemos el próximo sábado chicos 30 segundos agradecer a la gente la verdad que las preguntas y los comentarios estuvieron divertidos la pasamos super y vamos a ver de repetir el tema y nos pueden mandar también temas que quieran que les parece que debamos charlar así que nada bienvenido y no sé capaz que el sábado que viene lo hacemos de nuevo y hay que pensar un nombre así que si tienen un nombre bienvenido tiraron sábado nerd es posible es posible pueden andar por ahí hay que refinarnos gracias a todos chicos nos vemos gracias Juan y un placer nos vemos bueno ahí va cerrando 25 ahí está Juan y se fue pasa que la otra vez me cerró 30 segundos antes entonces por la duda lo tiré 30 segundos antes gracias a todos gracias Romy gracias Yuli gracias Economic Theory nos vemos sábado que viene y repartan este vivo si se puede compartir no sé si se puede pero si se puede compartanlo un abrazo cuídense nos vemos gracias